La teniente de alcalde delegada de Educación, Mercedes Sánchez, ha explicado que se presentaron unas 150 solicitudes, de las cuales cumplían los requisitos 113. Como novedad, este año todas las ayudas son de 80 euros. Es un esfuerzo económico del Ayuntamiento que responde a la especial sensibilidad que quieren tener con las familias con menos recursos, según ha recordado Sánchez, un objetivo prioritario del Gobierno municipal. Además, ha señalado que esta convocatoria de ayuda supone mantener un programa tradicional en el municipio. Hay que recordar que, antes de que la Junta de Andalucía costeara los libros de texto de primaria y secundaria, desde el Ayuntamiento se asumió ese gasto. Una vez que la comunidad autónoma puso en marcha ese programa, desde el consistorio se empezó a ayudar a las familias más desfavorecidas con niños escolarizados de 3, 4 y 5 años, precisamente la franja que quedaba fuera. La Edil ha querido animar a las familias sanroqueñas a que en la próxima convocatoria obten a este programa siempre que cumplan los requisitos fijados. La alcaldesa accidental, Dolores Marchen, ha explicado que, de nuevo, el Ayuntamiento se pone del lado de las familias con menos recursos del municipio y que no se pueden beneficiar de los libros de texto gratuitos que distribuye la Junta de Andalucía, ya que en dicho programa no se incluyen los alumnos de infantil. Además, ha indicado que con este programa de ayuda se mantiene el compromiso del equipo de gobierno con las políticas sociales, especialmente en un tema tan sensible como es la educación. Según las bases reguladoras de este programa, las ayudas se destinarán a la adquisición de libros de texto y material didáctico escolar para el segundo ciclo de educación infantil de los centros públicos del municipio de San Roque. Se concederán las ayudas a aquellas unidades económicas de convivencia que no superen los ingresos económicos máximos establecidos. Estas ayudas son incompatibles con cualquier otro tipo de subvenciones, públicas o privadas, destinadas al mismo fin.